Feroz duelo de hinchadas en el Mundial de Catar. Argentinos y mexicanos se verán las caras el sábado por la segunda fecha del Grupo C, en un partido al que ambos llegan necesitados. Los fanáticos del tri esperan una victoria que los acerque a la clasificación y devuelva a casa a Lionel Messi. Ya vamos a estar listos para ganarle a Arabia Saudita. Puede ser que México sea el que mande a Messi a su casa. Ya no las deben los argentinos, dos veces nos han sacado del Mundial, así que bueno, ya la tercera nos toca a México. Pero los aficionados del Albi Celeste confían en que Messi y compañía logren reponerse de la sorprendente derrota 2-1 frente a Arabia Saudita. Mañana se juega la vida, mañana hay que darlo todo, estoy segura que lo vamos a lograr. Tenemos a Messi, tenemos un gran plantel y no tengo dudas que le van a poner los huevos que necesitamos para darle la vuelta. Los hinchas argentinos también se encomiendan a Diego Armando Maradona, tras haberse cumplido dos años de su fallecimiento el jueves. A Diego es un dios y a los dioses hay que pedirle, hay que agradecerle, así que bueno, nada, le hice una petición en esta Copa del Mundo y espero que se la entregue a Messi como todos queremos en este Mundial. Así que espero que nos dé una ayudita ahora para el partido contra México. Argentina y México cruzarán sus caminos por cuarta vez en un Mundial. En las tres ocasiones anteriores, el triunfo fue para los sudamericanos. Ahora no volvimos a ir funcionar.